Muy buenas noches y bienvenidos a este último que me estás contando de esta temporada. Evidentemente no es el último, espero que no, deseo que no, porque si es el último es porque algo nos ha pasado, porque la intención es de seguir sí o sí y ya está, es que es jueves y ya los tengo como encima, pues claro, es el último, han venido todos, menos Morero, que encima es la primera vez que viene con una chuleta, no sé de qué, porque tal vez no sé si se ha analizado al rival, no tengo ni una más remota idea, o al árbitro, que no se ha venido sin nada, ahora lo ha venido sin camisa, el mundo al revés, pero bueno, da igual, el mundo al revés es como, no, el club principal de los inversores, es el Real Zaragoza, y luego fichan a Messi en el otro Campo Nebo, si vienes el Campo Nebo ya es para decir, madre de Dios, la que están liando ahí en el Inter de Miami, el último, la clasificación por cierto, pero la están liando parda. Luego hay quien dice, no, pues que vengan aquí a hacer un amistoso con Messi, o hay quien incluso me llama a las nueve y media de la mañana, diciéndome, he leído en un periódico que Messi viene a Zaragoza, le he dicho, si me vas a despertar para esto, dejaré de hablarte, hermano. Es verdad, no es mi hermano, es el de Aurelio, pero bueno, da exactamente igual. Hoy podéis empezar quien os dé la gana, porque a mí me da igual, ya es último día, último jueves, no es previa de nada, es final de temporada. Hacer un análisis de la temporada yo creo que no merece la pena, porque vamos a quedarnos con las, sobre todo con las sensaciones y con la imagen de la despedida de Alberto Zapater, y ¿de qué queréis hablar? Aurelio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Te lo maté primero porque es el que ha venido, mira, es que decía Carlos, que Moreno ha venido de árbitro. O de luto. O de luto. Porque es el último programa de esta. Y a ti te está diciendo, tú vienes con un polo de caracoles. Bueno. Y Carlos viene sin nada. Sí, ¿no? El hermano pequeño del coco. Viene, no sé, te veo, te veo apagado. No, no me ha apagado, no, no, no. ¿Sabes por qué tienes al lado a Aurelio y lo que le dijiste el otro día te pesa? Que le dije. Escucha, hablaste muy bien de José, pero de Aurelio... Hombre, Aurelio, pero si sabes que hay buen rollo con Aurelio. Lo que pasa es que, claro... Ya, pero cuando lo tienes al lado le metes. Es el niño mimado de la clase, el auditor, el que hace todo bien. Pues ya está. Yo lo quiero mucho, claro. Pero todos los programas me llevo una flecha aquí. No, no, escucha, y los que no estás, te llevas hasta tres. No, no, que los veo, que los veo, porque a veces no los veía, pero ahora los veo porque digo, a ver por dónde me va a dar. Pero bueno, que yo por encima de eso está el aprecio personal que le tengo y le perdono todo, que no pasa nada. ¿Solo a mí? A ti sobre todo. ¿El único que tiene que ponerle por la espalda? Hombre, pero José también te mete alguna vez. Ah, tú mucho más. Ah, bueno. José bastante tiene con Mario. Déjalo. Igual, igual, igual. Es porque tú a mí también me metes. Puede ser. ¿Te lo has planteado? Bueno, venga, pues escuchad. Después de esta lección de amor entre los dos. José Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Vienes de árbitro, de luto? Pues vengo porque por las mañanas hace una temperatura, va al mediodía hace otra y por la noche hace otra. ¿Podrías venir de arcoiris? Tempranito. No, pero no, no es eso. Es cuestión de que pasas frío por la mañana. Bueno, frío por la mañana, fresco. Y luego a estas horas estábamos diciendo que está haciendo un calor tremendo esta noche en Zaragoza. Sobre todo en los bares sin aire acondicionado. Ah, bueno. Y lo que decías, ¿de qué vamos a hablar del último programa? Yo lo que tengo es mucha curiosidad de... Te has ido con chuleta. De los movimientos. No, pero era por... No, sí, sí. Sí, una chuletilla porque para saber quiénes eran los que vencían, contrato y demás. Pues tengo mucha curiosidad en la composición de la plantilla de la temporada que viene. Mucha. Quiero saber cuáles son los movimientos de Cordero para... Hay uno que parece meridianamente claro. De Michael Mesa. Insisto, con el meridianamente claro porque también estaba claro lo del portero, lo del delantero, no sé qué, y naranjas de la China. Pero ahora, todo el mundo coincide con lo de Michael Mesa. Y si hay alguien que ha hablado mucho de este futbolista en nuestros últimos años, ha sido... ¿Yo? ¿El Poyones o lo que ha dicho él? El Lumbreras. Lumbreras, 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 ya que lo dices. El jugador de Osasuna. 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 ¿Ves cómo se lo sabe todo? De la Real Sociedad y el entrenador. Yo pensé que me hacía ventajar. El jugador de Osasuna. Lumbreras, digo yo. José Mario Lumbreras. Le iba a decir... José Mario Lumbreras. Y además, gracias a él, conocí muchos banquillos en Navarra. ¿Banquillos? También he de decir, sí. Claro, por eso trabajaba. Banquillos, banco... ¿Cómo la metes? Ahí, cómo la metes. Como entrenador, fue un buen entrenador, pero jugué poco, la verdad. Bueno. Sí, sí. ¿Quieres hablarnos? ¿De Carlos Ejelmo como árbitro, como persona o del futbolista? De Michael Mesa vamos a hablar. Bueno, a mí, en principio, tenemos que pensar que si el Real Zaragoza tiene que hacer 12 fichajes, pues lo estábamos hablando antes, ¿no? Yo me daría por satisfecho si aquí, ya que empiece la pretemporada, tenemos 5 o 6. Ya sería un éxito, porque el resto va a venir de descartes de primera división, de cesiones, de sinergias, que es lo habitual en estos mercados. Sí que es verdad, a mí los jugadores que sí que están sonando, pues bueno, en principio la estrategia sí que me parece correcta. Están sonando, en principio, jugadores que han descendido, lo más destacado, excepto el caso de Michael Mesa, pero los porteros que están sonando son porteros que conocemos y que hemos destacado. Además, estos días oía hablar de Amir, y cuando decía, es un portero tipo africano, tal, yo me acuerdo que estos dos estaban riendo. Sí, y nos rímos y me acuerdo que es un partido nefasto. O sea, que lo, hombre, sí, 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 a Amir, lo pusiste como muy buen portero y además... A Pablo sí hizo muy buen partido. No, ese partido fue malo, ¿eh? De verdad le tienes cariño. Sí, 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 no, en serio. Pero bueno, quiero decir, es un portero que ha hecho buena campaña, ya es un portero que ya creo que tiene 30 años, creo. Una edad fenomenal para un portero. Sí, el tema es que es muy difícil competir el puesto con Cristian. Lo hablamos tú y yo hace un momento, es muy difícil. Lo que representa además, no solo porque es un gran portero, que lleva haciéndolo muy bien durante muchos años, sino por todo lo que representa para la ciudad, para el club, para el saragocismo, para el vestuario, el espejo. Estábamos hablando estas semanas atrás del espejo que era Zapatero para la cantera, pero el espejo que supone Cristian Álvarez para los jugadores que no son de aquí. Es que es que es irreferente, sí, sí, el día que caiga Cristian dices que te queda. Claro, y gente que no, no, pero sobre todo por gente que no es de aquí, que viene como Cristian y al final yo venía pensando y decía, jo, pues es que hay una frase que a mí me gusta mucho, que no recuerdo quién decía, que es que de Zaragoza es quien quiere. Aquí no necesitamos tener unos genomas especiales, ni unos apellidos, sino que Aragón en general siempre ha sido tierra de acogida y bueno, de Zaragoza es quien quiere ser de Zaragoza, da igual. Y zaragocista igual, recordemos que Ander Herrera no nació en Zaragoza. Claro, da igual, aquí no se pide el carnet de identidad a nadie y Cristian Álvarez es un claro ejemplo de eso por cómo habla del club, cómo habla de la ciudad y es una persona que sí que parece que cuando acabe su carrera se va a quedar aquí, pues por los vínculos que tiene. Y esto para gente de fuera sí que es un ejemplo y un espejo. Entonces es difícil que un portero como Yañez, que hizo muy buena campaña, pues lógicamente le ha optado por IA Sporting de Gijón, porque es un portero de 25 años y que puede verse... Sí, es la titularidad asegurada. ...sin jugar. Y Amir, pues puede pasar lo mismo y con Fuzato, que es un portero más tipo italiano, así como decíamos que Amir es un portero más tipo africano, muy ágil, muy espectacular, muy flexible. Y Fuzato es un portero que se ha formado mucho en Italia y es un portero como muy italiano, como muy sobrio, como que tapa bien, es decir, me parece que son fichajes y el director deportivo está tirando bien por donde tiene que ir y por jugadores como Michael Mesa que vendría libre. Sí, pero cuando hablamos de porteros, también hemos hablado antes tú y Aurelio, que sabiendo que no vas a ser titular de partida, habría que apostar quizás por los de la cantera, igual que se dejó escapar a Zon, deberías apostar por esos futbolistas, que va a ser a lo mejor tercer portero, porque Rebollo te parece indicar que bueno, que se puede renovar, que se puede quedar. Rebollo ha salido ya a la palestra diciendo que no quiere ser portero del filial, pero que sí que aceptaría ser tercer portero de la cantera. Por eso te digo que yo creo que tienes que apostar por chavales de aquí, o sea que al final la titularidad de Cristian yo creo que es indiscutible y luego Rebollo, cuando ha tenido que participar en el primer equipo, lo ha hecho bien, yo no he recordado ningún fallo de Rebollo, ninguno. Me recuerda el 3-0 del Huesca, que hizo un partidazo. Lo que pasa es que el problema es que el director deportivo quiere tener claro que si Cristian Álvarez se rompe los ligamentos, Dios no lo quiera, por supuesto, o la edad a todos nos pesa, porque esto no avisa, o sea lo de la edad no avisa, Cristian Álvarez a lo mejor pues vuelve este año y a los 3 meses decimos, hoy no ha estado bien, al siguiente partido hoy no ha estado bien, y es que esto no avisa a nadie. Y tienes a Rebollo. Pero claro, mi duda es si Rebollo es capaz de sustentar la portería del Real Zaragoza durante 6 meses. Yo creo que sí, yo no lo sé. Oye, y hablando de porteros, se fue ratón, hizo una despedida políticamente correcta. Bueno, excepto para el club. Eso es lo que te digo, la despedida que hizo en la carta, muy políticamente correcto, pero ha saltado unas declaraciones que ha hecho en un periódico de aquí, que al club lo deja un poquito Regulín Regulón. ¿Solo un poquito? Y al entrenador, no, eso que el Zaragoza tendría, creo recordarlo, que el Real Zaragoza tendría que cambiar en algunos estamentos internos. Y luego se ve que tuvo una conversación muy salida de tono con el entrenador, con Escriba. O sea que muy contento, muy contento, se ve que no está. No está contento en absoluto. Pero él dice que no es que se quedó acomodado con ese rol, pero bueno, que vale, ya está. Pero evidentemente le pega una puya al club de mil pares de narices, ¿eh? Sí. ¿No lo has leído? No, 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 habría que saber. Hay una parte que sí que le dice, que latiza a Escriba, que no lo dice directo, no me acuerdo cómo lo dice, pero dice que muchas veces, que había tenido la conversación dura y que no lo podría, que daría muchos titulares y mucha carnaza al periodismo, por decirlo así, si él revelara la conversación que tuvo con Escriba. Sí. Y que muchas veces elige más la grada que el entrenador. Eso es, eso sí que lo dice también, sí. Yo no creo que es, bueno, su caso, esto cuando tú has salido y has demostrado que eres mejor y que puedes jugar, seguramente lo vas a exigir. Luego es una cosa lógica también. Pero es su entrevista y es lo que él dice. Ya, y luego tú tienes que ser valiente. Si tú vas a una entrevista y dices, si yo contase esto, ¿o lo cuentas o no? Lo cuentas. Claro. Pero no vengas con que si yo dijese, a mí, bueno. Si yo contara, si yo contara, es lo típico, ¿verdad? Hay que dejar mal a Escriba en ese plano. Y de hecho, bueno, hay una parte también que le preguntan que si el mejor entrenador que había tenido era la Ines. Dice, el mejor entrenador que tenía era la Ines y dice, dice, no, dice, no me gusta hablar de qué entrenador he tenido mejor, no he tenido mejor y demás y tal. Ahí está correcto, porque sí que es cierto que, a ver, con la Ines. No puede decirlo, como Matel hablaba bien siempre de Víctor Muñoz, pues es que me parece normal, ¿no? Él dice, con Escriba mantuvimos una conversación y ahí lo dejo. Lo único que digo es que a veces la grada toma más decisiones que los entrenadores. Luego, lo que sé que dice que estaba dolido porque jugó un partido hablando de Rebollo, luego lo quitó porque hizo un mal partido, no recuerdo dónde. Él dice que a Rebollo lo pone en el partido con el Huesca, que a Rebollo lo pone la grada y no el míster. Escriba dice que lo pone, pero que lo pone más la grada que él, entonces que a él lo relegan a un segundo plano. Si tú hubieras hecho el día de antes un buen partido, podría... Eso es, es lo que digo yo. Pero es que... Claro, pero si lo haces malo, pues el entrenador tendrá la potestad de ponerte o no ponerte, claro. Claro, yo es que eso lo ve un poco pataleta. Es evidente. Yo para mí, gracias Ratón por la paciencia que ha tenido como segundo portero en el Real Zaragoza, teniendo porteros mejores que él, evidentemente, o teniendo un portero mejor que él como era Cristian, eso es innegable. Y gracias por la paciencia que ha tenido y por estar ahí siempre dispuesto por haber entrenado, colaborado y no haber hecho ruido en el Real Zaragoza, porque no ha hecho... Pero a mí me gustaría saber... Y al club dice, o sea, referencia al club dice, han cambiado los dueños, pero siguen siendo en muchos casos las mismas personas. El Zaragoza tiene grandes profesionales, pero en otras materias hay personas que podrían aportar más. El fútbol se juega en el verde, pero lo de alrededor también ayuda mucho. Pero es que es decir y no decir. Claro, es lo que decimos siempre. Ataca, tira la pierna y no acaba de... La persona que siempre dice, si yo hablaré, si yo hablaré... Joder, ¿por qué no hablas? Habla, habla y di. Claro. Es decir, pero no decir. También dice que con la afición y tal y que con la Romaría ha tenido buenas relaciones. Sí, pero lo que yo no veo bien es algo que iba yo, es el hacer una carta de despedida muy correcta y ahora a la vuelta empezar a meter pullas. ¿Por qué? Despídete bien como un caballero y adiós. Porque la carta de despedida que hizo, pues bueno, pues... Pues escucha. Lo hizo la inteligencia artificial. Y lo que hay que hacer con gente así es coger y decir gracias, buen viaje, buena suerte y adiós. Y ya está, sin más. Mira, estás de suplente y no juegas. Él dice que nunca admitió el rol de suplente, que él siempre competía con Cristian pensando que lo podía sentar. Es lógico. Me parece muy bien. Es muy lógico. Cuando tú no juegas... Yo te digo lo que he hecho yo, que yo he sido amateur, yo he jugado como máximo en tercera. Tú hablas con el entrenador y le dices, míster, es que no veo aquí... O sea, quiero decir que tú tu malestar, sin crear mal ambiente y sin discutir... Si lo trasladas al míster, claro. Si lo trasladas al míster y le dices, míster, mira, quería hablar contigo, pero es que yo no veo aquí... ¿Voy a tener algo de chance o...? No... Quiero decir, yo no sé cuántas veces habrá manifestado ese malestar o ese no ver horizonte de jugar un rato al entrenador. A mí no me ha dado la impresión de que haya sido un jugador que haya tenido mucha exigencia en ese sentido. Hombre, pero lo habrá hecho Aurelio, ¿eh? O sea, eso está claro. No lo sé. Como jugador profesional... Jugar por delante de Cristian Mamón. Te tomas, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo creo que... Claro, pero tú no te tienes que resignar a eso. Con eso que... Oye, yo en Copa o yo en... Con lo que él dice de Escribá, yo creo que no es justo con Escribá, y yo no soy defensor de Escribá, ¿eh? Escribá se enfrenta a la grada diciendo lo de los pitos al ratón. O sea, le saca la cara al portero. Y lo vuelve a poner. Y lo vuelve a poner. Criticar a Escribá que el ratón critica a Escribá me parece que no es justo. Yo creo que Escribá, lo que hayan tenido entre los dos, no lo sé. Ni me interesa. Te digo más. Defenderé más a Escribá, que es quien sigue en el Real Zaragoza, que a ratón. Pero Escribá con ratón, por lo menos de cara a la galería, se portó bien. O sea, criticó a la afición, que es soberana, y sobre todo en el Real Zaragoza, por los pitos a ratón. Sí. Sí, porque con la baja de Cristian en la última también lo puso y lo sacó. Y bueno, lo hizo como siempre mal. Pero bueno, ahí estuvo el ratón. Que todos dijimos en aquel entonces que pondríamos a Rebollo, ¿no? Pues el míster apostó por él. Por eso luego el ratón dice que bueno, que claro, que al final el partido con el Huesca, la grada fue quien puso a Rebollo. Lo cual es hablar mal de tu compañero también. ¿Cómo quedamos contra el Huesca? 3-0. Bien puesto. ¿Y Zamora? ¿Deportero? No. Rebollo. ¿Has venido con Chuleta Moreno? No, pues es que... Ah, bueno, pues tú has terminado con Michael Mesa, por aquí nos hemos ido ya... Sí, 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 yo he terminado. Carlos te ha interrumpido. Y además iba a decir que me interesa porque hoy viene José con Chuleta a ver contra quién jugamos. ¿Qué José es con Chuleta? Más destacado del otro equipo y eso. Aurelio, que te tengo por buena persona. ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, yo lo que... Escúchate que no nos vas a hablar. ¿De Zancarranas? No, de Zancarranas. Sí, creo que tienes apuntado 16. Tengo apuntados unos cuantos, pero no... 16 de Zancarranas. A ver, yo lo que hablaba antes es que tengo mucha curiosidad... No, pero la gente no lo escucha. No se ha hablado con nosotros, pero a la gente nos lo has contado. Aquí he dicho que tenía mucha curiosidad por saber cuál va a ser la plantilla de Zaragoza para el año que viene. Porque tenemos que recordar que se van, que es lo... Se van 11 jugadores. Zapater. Bebé que no vuelve. Eso ya lo verás. Bada. Ratón. Vigaray. Larrazábal. Alarcón. Fuentes. Mollejo. No lo sabemos si volverá. De momento está afuera. Pape. Simeone. Son 11. ¿Y Quinteros? No, le queda un año de contrato. Sí, pero... Es que a eso voy. Ahora, estos son 11, pero luego les queda un año de contrato a... Manu Molina. Que no sabemos si seguirá. Él dice que quiere seguir. Normal, lo que quiere es cobrar. Seguirá. Le queda un año de contrato a Eugeni. Que no sabemos si seguirá o no seguirá. Le queda un año de contrato a Gámez. Para mí está un poco en el aire. Le queda un año de contrato a Quinteros. Y los que sí que sé que se quedan son Nieto y Cristian. Que también les queda un año cada uno. Pero imagínate que Manu Molina se llega a un acuerdo con él porque el rendimiento no ha sido el adecuado. 12. Eugeni, que tampoco ha jugado esta temporada regularmente. 13. Quinteros, seguro. O tampoco ha jugado. 14. Y Gámez, que no lo sabemos. Puede ser el quinceavo. Ojo, te digo. Ostras. Pero es que luego me voy a los que le quedan dos años de contrato. Y dices. Le quedan los años de contrato a jugadores que han jugado regularmente. Y son Jair, Lluís, Jaume, Jaume Grau, Bermejo, Francés, Francho y Azón. Son siete. Habituales. Ahí tienes que meter, en los que le quedan esos dos años, tienes que meter a Pausans, tienes que meter a Puche y tienes que meter a Luna. A mí realmente, Puche imagino que lo cederán. Quiero pensar, si quieres un... Lo es lo que hablábamos. Un chaval se ha esforzado todo lo posible. ¿Qué hacéis vosotros dos, por favor? Piendo una actuación de un portero. Bueno, sí. Por favor, continúe. Perdón, eh. Me parece una falta de respeto lo de estos dos señores, pero bueno. Además, escuchas, me voy a dar mi tú, sacan esta amarilla, si quieres. Entonces, yo cojo y digo, y el retorno de Aguado, la vuelta de Aguado. Bueno, y de Sabin Merino, y de alguno más. Y me queme. Entonces, ¿cómo te digo? Ostras. Pero realmente... Carbonel. Hay que hacer un montón de fichajes... Y renovaciones. ¿Y renovaciones de todos estos? ¿De los que les queda un año, renovarías a Manu Molina? No. ¿Eugeni? No. ¿Gámez? No. ¿Quinteros? ¿Nieto? No lo sé. Te he dicho cinco, eh. Escucha, Nieto digo no lo sé. Y Carlos hace como... No, que puede haber alguna oferta por Nieto, eh. Nieto. Nieto estuvo en el mercado. Nieto, con todos los entrenadores, ha acabado siendo titular. Y ha hecho un final de temporada. Vamos, exceso. Sí, sí. Que les quede un año, tiene seis jugadores. Entonces, si quitas a Nieto y quitas a Cristian, de los que les queda un año, quedan... Quitas a Nieto y quitas a Cristian, el resto son Manu Molina, Eugeni, Gámez y Quinteros. ¿Tú estás así preparando la limpia para que venga Messi el año que viene? No, o sea, es otra coña. No, pero creo que tiene muchísimo trabajo. Claro, tú dices, hay que... Es el momento idóneo para hacer esa limpia del Zaragoza, una renovación, hay que hacer fichajes. Pero es que los fichajes, es lo que también digo, ostras, tienes que pagar fichas. Por lo tanto, traspasos, el Zaragoza no creo que esté para pagar traspasos. Escucha, Michael Més, la oferta del Zaragoza es mucho más importante que la del Tenerife. Tienes que... Estábamos mirando, Michael Més este año había jugado por 100.000 euros en el Albacete. Y ha jugado creo que son 36 partidos o algo así. Claro, entonces... Nueve goles, tres asistencias. Dar con un jugador de esos, ese es el arte que tiene que tener el director deportivo. Y la suerte de dar con un jugador que te vaya a dar ese rendimiento. Eso digo que Cordero tiene una tarea por delante curiosa de fichar mucho sin gastar y que encima mejore a todos estos que para mí son... Bueno, y de toda la reta y la esa de jugadores que has dicho, ¿cuáles son los oficiales? ¿Los oficiales de qué? Las bajas que son oficiales hasta a día de hoy. ¿Va a dar Ratón, Vigaray, la Rafa, la Larcón, Fuentes? No. No, 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 no. ¿Vada no es oficial? Vada dijo Juan Carlos Cordero. Sí, pero no es oficial. Esa es lo que voy yo. La palabra de Vada y que eso no iba a ser ningún tipo. Vale, pero no es oficial. Antes que nadie, en Twitter puso que Vada había terminado su contrato con el Real Zalagos. Mi pregunta, José va por ahí. Zapater. Zapater es baja. Sí. Bebé es baja. Sí. Sí, ¿no? Vada, te digo, será baja. No, sí, Vada. No, no, oficiales, no. Bueno, pero... Ratón es baja. ¿Vigaray es baja? No. No. ¿La Razabal es baja? Sí. ¿Alarcón es baja? Sí, viene de sesión. Sí, viene de sesión. Ahí vendrá la negociación, la negociación. Y si quieres me lo pagas en dos años y yo ficho el año que viene porque me dé la Santa Oye, una pregunta. Siempre. ¿Cuándo se dicta el límite salarial con el que tiene cada equipo? Es que no tengo ni idea. Pronto todavía. Pronto todavía. Muy pronto todavía. Joder, entonces, ¿cómo barajan? ¿Cómo se metes en negociaciones? La competición no ha terminado aún, ¿eh? Ya, 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 ya. O sea, el límite salarial... Bueno... Ahora mismo no nos va a echar ni aproximado. Es cierto que es que vamos a ver, el tope salarial, si de repente el Real Zaragoza, que ya ha encontrado una responsabilización nueva y te encuentras tres más, el tope salarial varía. Claro. O sea, varía siempre. Lo que hace la Liga es un cálculo de los tres últimos años. En cuanto a traspasos, ingresos, todo. Entonces, ahí tienes un primer valor aproximado. Claro, pero no hay una fecha tope para eso. Llegamos hasta aquí y de aquí partimos con... Escuchad, una vez terminada la pretemporada, ¿eh? Yo creo que es una vez que comienza la competición. Pero luego hay ajustes. Y luego cuando llega el mercado invernal no hay otro ajuste. Hay otro ajuste. Y luego si tú haces una apreciación de capital, como hizo, por ejemplo, el Gerona, el año que iba súper dopado económicamente, ¿qué pasa? Depositaron la pasta en la Liga, apreciación de capital, depositaron la pasta en la Liga y luego, como la Liga ya tiene el dinero, entonces, vale, te permiten tener, bueno, auténticos desvaríos económicos. Pues me parece una majadería. Escuchad, el Huesca este año estaba, creo que estaba 6 millones por encima de su tope salarial. ¿Se lo han permitido? Sí. Pero esta temporada que viene, ¿qué le va a pasar? Que va a pasar a Decaín. Tiene un problema muy gordo. Pero gordísimo. Sí, creo que sí. Ya están, a ejecutivos del Huesca le están diciendo cartera y manta, ¿eh? Jugadores por encima de 500.000, tiene bastante. Tú puedes decir, tu tope salarial, si la Liga te permite estar por arriba, el Zaragoza ha estado también, he sobrepasado el tope salarial el año pasado o el anterior, creo que fue en un millón, un millón y pico. Ellos te lo permiten. Pero al año siguiente tienes que hacer un ajuste con eso. Entonces, si tú sabes que vas a hacer una ampliación de capital, no hay problema. ¿Y las bajas computan para este límite o para el de la temporada siguiente? No lo sé. Ellos lo que te hacen es una media de 3 años. Si tú, evidentemente, de esa media de 3 años, tú tienes más ventas, tú le haces a la Liga un estudio de lo que te va a pasar. Por ejemplo, cuando la temporada del COVID, en Zaragoza, hizo abonados cero. Claro. Porque, claro, COVID, abonados cero. Claro. ¿Qué ocurre? Luego el Zaragoza sí que tuvo esos abonados que pagaron el abono. Entonces, la Liga, tú le trasladas eso y te hace, te sube el tope salarial. Pero en diciembre ya, ¿no? Claro, pero tú lo primero que mandas es un estudio y ellos te hacen una media de 3 años y, bueno, te pueden dejar que te pases. Sí, pero lo que voy yo, pero... Ahora, pásate. Pero tú vas a fichar, por ejemplo... Si eres del Barcelona, pásate. Ya, ya, claro. Pero lo que voy yo, digo, no sé, yo con este dinero ir al mercado a comprar tanto. No puedo ir al súper. Yo voy a decir, dame un kilo de sandía, un tal de colegio, y después de tanto. O sea, por lo tanto, ya sabes. Pero a Cordero, Mariano Auret, ya le habrá dicho... Vale, vale. O sea, Mariano Auret, que es el director financiero del Real Azor, tiene que presentar un informe a la Liga con lo que él considera que van a ser ingresos, gastos, traspasos de futbolistas, todo. Vale, la Liga lo estudia. Y luego te hace la Liga un promedio de los tres últimos años. Claro, tiene una estimación muy aproximada, ¿no? Aproximadamente tienes esto. Claro, pero la estimación será muy aproximada. Tú luego te vas por arriba. Te vas mucho por arriba. Cuando llega diciembre, la Liga te dice, eh, este es el tope de este año. Ya, este es. Entonces, luego al año siguiente, si tú has estado sobrepasado en X millones, eso te lo van a quitar. Claro, aunque tú presentes un ampliado de capital, te va a decir muy bien. Es que cuando amplías 10 millones de euros de capital, no es, vale, 10 millones para tope salarial. No, el 30%. Vale, hombre. Y luego piensa que tal como está configurado el mercado de jugadores, muchos de estos fichajes de los que estábamos hablando van a llegar el 10 de agosto o el 15 de agosto, porque van a ser descartes cuando tú ya vas a tener bastante claro cómo va a ir el límite salarial. Si, en Zaragoza, por ejemplo, fíjate, yo recuerdo los traspasos de Pep Biel, ¿fue hace tres años? Tres, cuatro años, sí. ¿Tres o cuatro? Ese año se sacaron, o sea, la Copa está en traspasos, claro. Tú dices, luego no se ha cumplido esa media, digamos, porque luego fue menos, menos. Este año, en Zaragoza, ¿qué traspasos puede sacar? Yo creo que ninguno. Por cierto, pedazo de futbolista que se ha convertido Pep Biel, ¿eh? Sí, claro, escucha, que ya lo fue cuando vino aquí, que venía de jugar, en qué equipo estaba jugando, en Almudeva, sí, sí, pero lo había traído José Maribarba de un equipo de Mallorca o de Ibiza o de no sé dónde, sí, sí, pero está explotado fuera, o sea, aquí fue buena temporada, pero ha hecho una explosión brutal. Sí, pero, a lo que digo, ese año en Zaragoza, en traspasos ha sacado una pasta considerable, al siguiente menos. Este año yo creo que en traspasos va a ser cero, como te hagan la media de los traspasos de los últimos años, el año pasado, aquí ese traspasó. Pep Chavarría. Sí. Y no recuerdo nadie más. Yo creo que vale. El Chavarría que se fue al Rayo, que este año no ha jugado tan apenas como el Real, porque el que tenía delante pinta para el Real Madrid. No pinta, no, va a jugar en el Real Madrid. O sea, ellos te hacen un cálculo, el Zaragoza que ha hecho ya bien, ya ha presentado una expulsorización nueva, de una empresa nueva, vale, no sé si es un conglomerado de expresas o de una empresa, entonces, vale, el déficit que vas a tener de traspasos lo estás metiendo en la expulsorización. Abonados, yo creo que la jugada del Real Zaragoza de tener ya 18.000 abonados, igual puede afectar en el tema del tope salarial. O sea, yo no he sacado la campaña de abonados y ya tengo 19.000 o 18.000 renovaciones. Por lo tanto, ya apuntas a 26.000 a lo mejor. Y la diga te puede decir, vale, 26.000. Que luego en Zaragoza se ha pasado, amplíes capital, que esta gente lo pueda ampliar. Si no, no tendrían a Messi en Estados Unidos, ni los campos de fútbol que están haciendo ahí, la pasta la tienen. Y lo de la Romarea lo tienen. Y ojito que lo de la Romarea sí lo tienen, pero que también el Partido Popular le va a decir, el Partido Popular y los demás que han apoyado a la Romarea, vale, ya lo tienes. Pero yo quiero a Zaragoza en primera, ¿eh? Y ahora ya no vale hacer el tonto. Y si hay que ampliar, se amplía. Sí que hay una faceta de cara a lo que tiene, que a mí me parece también relevante, de cara al mucho trabajo que tiene el director deportivo, que es poder dar acomodo a los muchos jugadores de nuestra cantera que están empezando a que segunda ref se les queda pequeña. Es decir, estoy pensando en Ángel López, estoy pensando en Naranjo, estoy pensando en muchos jugadores que ya hay que buscarles acomodo en primera ref, que afortunadamente el Teruel ya está en primera ref. Claro, escúchame, es que el Zaragoza con el Teruel tiene que hacer, pues como hizo con Carbonell y con futbolistas que les tienes que ceder a los que más proyección tienen de tu cantera, dáselos al Teruel. Y aprovecho para decir que espero que el Tarazona también. Vamos a decir que el Tarazona también, porque además me ilusiona muchísimo el proyecto del Tarazona, porque es un proyecto con una afición increíble y un respaldo social muy grande en la ciudad. Yo estoy completamente de acuerdo con Aurelio, que el Zaragoza espero que lo haga así y que a todos estos cedidos le dé la opción en pretemporada de demostrar si están para quedarse en la primera plantilla o están para cederlos. A ver, escucha, por palabras de Cordero que dijo que van a esperar hasta el final a varios futbolistas, es obvio que tienes que rellenar la pretemporada con futbolistas de la cantera. Ahí van a tener su oportunidad. A ver, no, es que Carbonell no, el otro no, el otro no, el otro no. Vamos a ver, vamos a ver con qué equipo o con qué plantilla te presentas el día 5 de julio. Fichajes no vas a tener casi ninguno, estoy convencidísimo, vas a tener que rellenar con gente de la cantera. Ahí es el momento que ellos tienen que demostrar si valen o no lo valen. Y si no seguir creciendo, es decir, a muchos de ellos quizás a una red ya se les queda escasa. Pues bueno, que en Aragón pueda haber uno o dos equipos en primera red y que esos jugadores, o en La Rioja, pero bueno, preferentemente en Aragón, y que esos jugadores puedan seguir creciendo. Que no por eso se les cape la trayectoria, sino que puedan seguir. No, no, eso está, es que ahora tenemos en el, ahora, sigo con la chuletita. Aún no le has dado la vuelta al papel, ¿no? Sí, le he dado la vuelta. Y tenemos del año 2001, del año 2001 así con, por decir, nacidos en el 2001 que con alguna presencia, por decirlo así, tenemos a Francho y tenemos a Puche. Son de los jóvenes, son los más veteranos, Francho y Puche. Yo, y vuelvo a insistir y con todo el cariño, de verdad, pero me parece que Francho se ha hecho... Capitán general. Capitán general. Y más con las salidas de a Pater. General de Zaragoza. Puche ha luchado lo indecible, pero no ha tenido los resultados que... No le han salido las cosas, las cosas como son. Que igual resulta, que ya sabes que unas temporadas igual te va muy mal y a la temporada siguiente te va muy bien. Igual resulta que hace una pretemporada espectacular y te hace una temporada fabulosa, Puche. Bueno, vamos a verlo en pretemporada, eso es una de las cosas. Del año 2002 tenemos a Iván Azón y a Francés. Ya está todo dicho. No hay más. Dos jugadores que para mí son, si no indiscutibles en el Real Zaragoza, al menos con un peso importantísimo en el Real Zaragoza. De partida, indiscutibles diría yo. De partida. Bueno, te digo, de partida. Ahora, a día de hoy, pues igual... Así luego, de repente, te traen dos delanteros de los que dices, mátame camión, dicen, lo siento a Azón. Pero no creo que vaya a pasar. No creo que vaya a pasar. Y en el caso de Francés, pues está claro que se tiene que pegar los dereches con Lluís. Ya está, con Lluís López. O con el míster. Y aún así, Azón tendrá protagonismo. Aunque no fuera ese, estuviera entre los dos delanteros, ha de tener protagonismo. Y Francés tendrá protagonismo, aunque... Ojalá, ojalá Azón sea el tercer delantero. Ojalá, ojalá. ¿Por qué? Porque Castigo trae dos muy buenos, dos pepinos. Ahora vamos con dos jugadores que son del 2003. Que estos tienen 20 añitos recién cumplidos. Que son Ángel López y Marcos Luna. Que no juegan en la misma posición, que son del mismo año, y han jugado juntos. Y es que no juegan en la misma posición, que es que Marcos Luna juega más adelantado. Más adelantado. Exacto. Entonces dices, ostras, y de verdad que Marcos Luna, que cuando ha jugado en la Romareda, en ese puesto adelantado, a mí me gustó muchísimo. A mí más que la raza. Lo que hizo Marcos Luna. Y de verdad que Ángel López, que es un chaval que ha sido internacional sub-17, sub-18, sub-19, que ha hecho un temporada en el Calahorra, que están encantados con él, que ahora está sonando hasta para el Burgos. ¿No le vas a dar la oportunidad en pretemporada de a ver qué pasa contigo? Ostras, yo creo que sería un error. El futbolista que lo tenía hecho con el EGEA, estaba firmado el contrato. Y el Real Zaragoza, cuando la lesión de Vigrae, ya me dice, oye, mira, no puede ser. Y luego tienes a Pausans. Pausans que tiene 18 añitos el chaval. ¿Y Marca Guado de qué año es? Y Marca Guado... Marca Guado debes tener 21... Yo creo que es de la edad de mi hijo pequeño. Yo creo que tiene 21. Yo creo que están los 22. Yo creo que son 22 como puche. Por cierto... Yo creo que son de la misma quinta. Marca Guado... No vas a decirme lo de la lista esa del Barcelona, ¿no? Eso es como que Messi va a venir aquí. No, no. Pero que el nombre está ahí. ¿Vale? Que no va a ir, que no va a ir. Pero de futurible. ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Algún informe de algún árbitro con el Barcelona o algo? Marca Guado viene... Este año ya está comunicado de que está aquí en el Real Zaragoza. Joder, lo ha hecho público. Sí, pero que esté la lista... Pero que esté la lista... Ojo, ojo, es que eso... Eh, el que no está soy yo. Y en esa lista te falta Baselga. Me falta Baselga, me falta Carbonell. Y Naranjo. Y Naranjo, o sea, que me faltan jugadores. Que son jugadores que tienen que seguir creciendo. Y Rastrojo, y hay futbolistas del filial que... Claro, o sea, no vas a destrozar el filial. Yo estoy convencido de que van a estar en la pretemporada, van a estar con el primer equipo. Es que hay futbolistas del filial que, joder... Tiene que competir en segunda ref y tiene que tener un buen equipo, pero hay jugadores ahí que han demostrado en primera ref con buenos resultados que tienen que seguir creciendo. Y por eso bendita salvación del Deportivo Aragón. Es muy importante. Fue importantísima. Es muy importante. Yo lo que espero es también que la afición de Zaragoza tenga un poquito de paciencia precisamente con jugadores tipo Marca Aguado. Porque Marca Aguado es un jugador que va a necesitar adaptarse al juego del Real Zaragoza. Porque el Andorra jugaba a Marca Aguado. Es así. O sea, era el juego ideal para él. Toque fácil, toque rápido, toque atrás, tocar, tocar y tocar. Y eso facilita el trabajo a su compañero. Pero no tiene un fútbol vistoso. Exacto. No tiene un fútbol vistoso, ni es un gran defensor, ni muchísimo menos. O sea, por eso digo que aquí en Arromareda yo creo que puede hacer un buen tándem con Francho, pero hay que darle paciencia, hay que darle el tiempo, que la gente tenga paciencia. Si al principio no le salen las cosas, que le van a salir seguro porque es un excelente futbolista. Pero paciencia, por favor. Pero es que hay jugadores que tienen que fijarse mucho en qué sistema van a jugar. Eso es muy importante. O el entrenador cuando lo reclama... ¿Con qué sistema juega? ¿Quién ha dicho antes de los tres, antes del programa, que Michael Mesa no entra, digamos, dentro de los sistemas que utiliza Escriba? Yo creo que lo ha dicho Kike. Lo ha dicho Kike, sí. Lo ha dicho Kike. Estamos hablando de ese puesto de media punta y que él no juega a Escriba. Y que... Este ha venido Kike, no ha estado con Kike antes porque tiene tres camisetas que vamos a sortear año que viene, tres camisetas, no sé de cuándo pegamos, de cuando reinó Carolo. Me ha mandado las fotos a con unos nombres un poco extraños detrás. Ha dicho Kike, oye, venga, las sortaremos la temporada que viene. Entonces, no lo ha puesto ya porque aún no he conseguido leer los nombres que pone en la espalda. Es media punta. Media punta. Media punta, pura y duro. Entonces, es media punta, pura y duro. Y este año no ha jugado con media punta. Y te decíamos, ¿y a quién tenía media punta? Y yo decía, que lo hemos hablado, digo, y a mí el que creo que puede haber jugado media punta es Bermejo. Y entonces me han dicho, hombre, y Bada, y Eugenie, que supuesto es media punta. Y digo, sí, hombre, pero poner a Bada y a Eugenie... ¿Qué más presencia a Michael Mesa? Pero creo que, Aurelio, tú crees el nombre de los datos. Michael Mesa estaba en aquel famoso Reus, ¿no? También, que jugaba Reus y los laterales que fichamos nosotros del Reus. También estaba Michael Mesa allí, ¿no? Creo recordar. No recuerdo, ¿eh? No me consta, pero lo podemos mirar. Yo, en ese sentido, lo que estabais diciendo, búscamelo. Para jugadores que es importante el sistema, y yo me acuerdo en ese sentido de la Razabal. La Razabal, el año pasado, hizo una buena campaña. Pero claro, la Razabal, la Morevieta en ese momento jugaba de una manera totalmente diferente, donde tenía un sitio para correr. La Razabal no es habilidoso. Perdona, pero... Quiero decir que la Razabal, a lo mejor, tendrá que buscar un equipo que juegue a la contra y que juegue, pues a lo mejor, con cinco defensas muy... Quiero decir que a veces sí que es importante para los futbolistas el sistema que les pueda favorecer, o más o menos. Se nos está acabando ya el tiempo. Ah, perdón. Me parece una pregunta. Ah, en el Nastic. Estuvo en el Nastic. No en el Reus. En el Nastic. Sí, sabía que estaba por ahí. En el Nastico Reus. En el Nastico Reus. Suárez, yo creo que estuvo en el Nastico. Una es Joshua. Joshua. Los Morancos. La otra me ha fallado en el Nastico Reus. ¡Josua! Y la tercera no me la ha mandado él, o sea, por detrás, pero Joshua y George. Son camisetas, yo creo que es de aquellas que tenía... Yo creo que de la época de David Villa puede ser... ¡George! Bueno, veremos qué hacemos con ellas. Quique ha dicho que si, bueno, que sea alguien que se llame Joshua, pues que igual... George, algún Jorge a la carrera, claro. George hay muchos. Pero vamos, por serio, que las soltaremos de alguna manera para la temporada que viene. Se nos acaba el tiempo ya. Carlos, tú querías... Sí, voy a mandar saludos antes de acabar a Sergio, de Pino. de Ebro, que nos ve, nos conoce a todos. Es un transportista que hace mucho internacional. Y otro día subo en mi empresa y estuvimos hablando. Me dijo, tú eres bueno, es típico, tú eres Carlos, tal cosa. Nos llamaba Joshua y George. Y eso, un tío muy agradable, muy cercano. Sergio. Sergio. Es abonado de la Zaragoza hace muchísimos años. Sus hijos también. Y sobre todo, dijo una cosa muy curiosa que dije, pues como a mí. Dijo, a mí en el principio el cuco este me caía fatal. Dice, chico, no lo sé. Dice, pero luego me enganché, me enganché, me enganché, me enganché y tal. Y digo, pues es que, chaval, es que es así. No estoy bien a la primera, es lo que hay. Claro, es lo que hay, es lo que hay. Es que se lo digan enganché. Pero bueno, muy fan nuestro y nos ve en el camión y fenomenal. Un tío muy pago. Muchísimas gracias y un fortísimo abrazo para ti. Y feliz verano a todo el mundo. Les adapté a feliz verano. ¿No vais a despedir vosotros de aquí una lágrima o algo? No, lo que dije el otro día, gracias a la gente porque realmente ellos le dan sentido a que estemos aquí. Sí, si no, no estaremos aquí sin ninguna duda. Efectivamente. Es muy agradable. Pues se nos acaba el tiempo, pero antes de despediros a los tres, bueno, no, primero os despido a los tres y luego ya le mandaré un mensajito. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a mis compañeros. Gracias. Y a Miguel también, a la gente. A Miguel yo lo sigo viendo. Gracias a todos. Yo ya no lo veo. Y Raúl, sal de ahí, te voy a poner un trocito del vídeo, de este vídeo que lo grabamos hace un añito, unos nueve meses por ahí. Te tomé la palabra. Te espero cuando quieras. Me sigo mojando con el resto. Espérate un poco, hombre, espérate un poco. Pero eso sería ser ventajista. Hay otros que dicen no hablo hasta dentro de él, hasta que vea el melón abierto. O riguroso, o riguroso. Es un tema de riguroso. Es que tomar una posición tan contundente como para decir este es un fracaso, no es un fracaso. No, 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 yo he dicho que para mí es... O un éxito, o un éxito. Yo he dicho que en la plantilla a mí hay posiciones que me gustaban más de las del año pasado. Vale. Es lo que yo te digo, eh. O sea, te gusta más Clemente que Quintero sin haber visto a Quintero. Sí, pero llevo viendo a Clemente desde que era un niño. ¿Y te gusta más? Sí, tengo en Arbaez. Es que yo de papi que he visto, no cuento nada. Entonces, insisto, eh, yo no voy a fijarme en los vídeos de YouTube ni en nada. Si fueran futbolistas que yo hubiera visto, te diría, vale, lo puedo valorar. Pero, a día de hoy, yo soy de los que me mojo y te digo, yo creo que no. ¿Me puedo equivocar? Me equivoqué con Fuentes. Y aquí te lo estoy diciendo la cara. Y yo te estoy diciendo... Me equivoqué con Fuentes, sí. Que también es de repente... Ojalá me equivoque con los tres. Bueno, claro, evidentemente, ojalá. Ojalá. A ver, es que estamos haciendo comparativas muy raras, porque mientras que Quinteros y Gaby son claramente intercambios por otras posiciones que están en el equipo, el caso de Pape no es un intercambio por Narvaez, que me decías que te gustaba más Narvaez. No es un intercambio. Si comparamos ficha por ficha, lo que yo voy a decir. No, pero no es un intercambio. No es un intercambio. O sea, nosotros hemos traído a Giovanni, perdona, a Giuliano, hemos traído a Mollejo y hemos traído a Pape, allá arriba. Entonces, esa es la delantera que queremos tener ahora. No sé por qué comparamos un jugador con otro. De todas maneras, sí que te diré que a mí me incomoda bastante hablar específicamente de jugadores porque yo no soy el técnico del club. Para eso tenemos a Miguel Torrecilla y para eso tenemos las ruedas de prensa de Carcedo. Después de los partidos. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero me lo has puesto a huevo cuando me has dicho que tenemos mejor plantilla que el año pasado. Entonces yo, porque mira, yo lo que no voy a hacer nunca es decir, si yo doy una opinión mía en mi programa hace una semana y es diferente a la que tú me has dado, yo te lo voy a decir. O sea, y te digo, yo creo que no. O sea, yo no voy a decir, ah, vale, pues muy bien, no me quedo conforme con... De parte, ya está. Yo lo debato contigo, entonces yo te digo, yo me mojo antes de tiempo y te digo, oye, esto es lo que hay. Ojalá, de verdad, ojalá me equivoque y te diga dentro de tres meses. Tendrías razón. Ojalá. Porque, ¿sabes qué pasa? Sería bueno para el realizador y bueno para ti y para mí. Yo sinceramente creo que este debate tendría más sentido, una vez los has visto y tienes un criterio para decir si son mejores o peores. Pero no antes de verlos. Oye, que igual me equivoco yo, si no, no hay problema. ¿Me lo dirás? Pero por supuesto que te lo diré. Si un jugador no sabe bien, claro que te lo diré. Vale.